Ya voy a trabajar de Amalekasa, yo trabajo de limpieza. Hay más de un mes y medio que lo retiraron con la comida, porque mi marido trabaja, el albañil. La verdad ayuda a todos los padres de familia, más en esta situación que pues no hay trabajo y como todos saben pues la familia pues tiene que comernos. Pero ante todo pues agradezco mucho el apoyo que llega hasta los hogares. Juntos vamos a superar esta crisis y saldremos adelante. Unidos como uno solo, juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.